Tenemos que cuidar que no se incremente la inflación, tenemos que cuidar que también no se endeude el país, son las recomendaciones, que no gastemos más de lo que ingresa, de lo que tenemos de recaudación para mantener equilibrios, no vamos a solicitar deuda adicional. Desde luego, más eficiencia, cero corrupción y austeridad republicana, administración eficiente, sin corrupción y un gobierno sin lujos, sin derroche, sin gastos superfluos. Eso es. En el caso de la banca de desarrollo, utilizarla para financiar proyectos estratégicos para el país, tanto del sector público como del sector privado, lo que nos importa a México. Todo eso es lo que Rogelio está atendiendo, está apenas llegando, pero va a darle continuidad a lo que inició Arturo Herrera, que entregó buenos resultados. Por eso lo voy a proponer en su momento para gobernador del Banco de México. ¿Y con respecto a la deuda de Pemex, cómo la que le encargó? Lo mismo, vamos a irla respaldando, porque son dos tratamientos distintos. La deuda de Pemex cuesta más el servicio que la deuda de Hacienda, lo que se llama deuda soberana. Por la calificación, ¿no? Acaban de dar a conocer las calificadoras que México tiene la confianza de inversionistas del mundo. Está bien calificado México como un país con finanzas públicas sanas. En el caso de la recaudación vamos bien. ¿No habría cambios en…? No, en general, más eficiencia, más honestidad, más austeridad. ¿No cambios en la…? ¿No habría una reforma tributaria? No, ya expliqué.